Música Muy buenos días Hoy nuevamente compartiendo con ustedes una pequeña reflexión Hoy es un viernes acerca de ultratumba De temas que producen miedo, que producen terror ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha tenido quizá en la oscuridad cierto temor? ¿O por qué no? Cuando se escuchan cosas raras en el techo He escuchado muchas historias Y muchas personas sufren de esos miedos Sin embargo yo quisiera decirles lo que dice la palabra de Dios acerca del miedo Y la palabra de Dios dice El Señor es mi pastor Y nada me faltará En verdes praderas me hará descansar Junto a tranquilas aguas me pastoreará Restaurará mi alma Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre Y aquí eso es muy importante Para todas las personas que han tenido miedo Yo les voy a invitar que siempre lean el Salmo 23 Cuando tengas miedo, cuando tengas una angustia Recuerda lo que dice el Salmo 23 Porque el Salmo 23 dice Aunque ande en un valle sombrío de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me impunden aliento Algo muy importante que tú debes tener en cuenta Es que aunque pases por un momento de miedo Aunque vengan las sombras Aunque se cuenten muchas historias de muerte La verdad es una sola Dios siempre estará contigo Y mientras Dios esté a tu lado No tienes nada de que temer Se utiliza el Salmo 23 como el Salmo del Buen Pastor Y el Buen Pastor siempre utilizaba una vara y un callado La vara y el callado Era lo que utilizaba el Pastor para defender a sus ovejas En muchos momentos venía el lobo Con ganas de comerse las ovejas Animales feroces Pero sabes, el Pastor siempre tenía Un instrumento para defender Aquellas ovejas que amaba tanto Pueden venir muchas dificultades Pueden venir espíritus Pueden venir cosas malas Pero yo quiero decirte una cosa Dios tiene los instrumentos Dios tiene los medios y el poder Para cuidarte y defenderte No tienes nada que temer Mientras Dios esté a tu lado Por eso que hoy Dios te ayude A ser un valiente Que Dios te ayude a salir adelante En cada cosa Y si alguno de ustedes de casualidad Está pasando por momentos difíciles Hay sonidos, hay espíritus Manifestaciones incómodas en casa Recuerda que donde vive Dios Entonces hay paz y hay tranquilidad Por eso hoy Intenta vivir con Jesús Como tu divino Pastor Y Él te ayudará y te defenderá Dios te bendiga en este tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!